En el año 2021, la Casa Almigrante Nazaret recibió más de 2.200 personas en el año, lo que significa que fueron aproximadamente 6 personas por día. Ciertamente no llegaron todas al mismo tiempo, llegaron días más tranquilos, pero nada más para atender la proporción de la gente que se mueve. Y esto teniendo en consideración que la Casa Almigrante Nazaret aún está cerrada oficialmente. Hemos seguido abriendo y asistiendo, pero oficialmente la Casa permanece cerrada. Aquellas personas que desean nuestra ayuda y apoyo necesitan pasar por una cuarentena preventiva. Entonces, aunado a estas personas que han ido pasando en casa del migrante, tenemos aproximadamente un número que se ha permanecido estable debido a esta misma intención que las familias tienen de la solicitud de asilo. Gracias.